Música Tras el roce diplomático entre Colombia e Israel, por el intercambio de mensajes vía X entre el presidente Gustavo Petro y el gobierno de Israel, autoridades de los dos países entregaron un parte de tranquilidad. Sí, se calmaron las aguas y tenemos relaciones estratégicas y vamos a seguir las relaciones estratégicas en Colombia que tenemos. Quiero aprovechar la oportunidad también de agradecer al señor canciller Leyva por su rol muy constructivo para calmar las aguas en las relaciones entre Israel y Colombia. Desde el gobierno colombiano apuntan que el país andino busca ser portador de paz y que su papel sería vital para el desescalamiento del conflicto en el Medio Oriente. Nosotros siempre hemos sido un estado que aboga por las soluciones pacíficas de los conflictos y los principios del derecho internacional humanitario. Y desde ese punto de vista pues no hay ninguna contradicción. Según los diplomáticos, las relaciones comerciales que iniciaron en 1957 siguen intactas entre las dos naciones. Colombia es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo y acá en el continente obviamente. Llevamos muchos años de amistad. Y en este momento después de que ya estamos superando la crisis, no hay ninguna incoherencia. Se entiende perfectamente cuál es la posición de Colombia frente al conflicto y frente a todos los conflictos en general. Mientras tanto parte hoy de Colombia un vuelo con ayuda humanitaria que llegará a Egipto y luego a Israel. Algunos ciudadanos costarricenses han lamentado la decisión de su gobierno de imponer visa a los hondureños, pues consideran que históricamente los dos países centroamericanos han tenido libre tránsito. Me parece muy ridícula porque de ser pueblos unidos necesitamos tener acceso de unos con otros, ¿verdad? Me parece que fue una medida totalmente absurda, tomada a la ligera. Sin embargo, otros consideran que la imposición de visas a ciudadanos hondureños ayudará a reducir la inseguridad de Costa Rica. Me parece bien. Creo que es parte de un protocolo de seguridad de todos los países. Y justamente el presidente Rodrigo Chávez tomó la decisión tras conocer que supuestos sicarios originarios de Honduras estaban ingresando al país. Según el mandatario, la visa ayudará a mantener mayor control migratorio. Filtrar a estos criminales que causan daño en Honduras, causan daño en Costa Rica. En reciprocidad, Honduras también ha impuesto visa a los costarricenses. El canciller Antonio García ha advertido que en el corto plazo habrá efectos económicos, debido a que, después de Estados Unidos, Centroamérica es el segundo socio comercial de los dos países. Yo digo que esta situación es insostenible para los dos países. Ellos exportan 610 millones de dólares por año a Honduras. Es un montón de dinero. Nosotros exportamos a Costa Rica 140 millones. Aunque hay tensión entre ambos países por la imposición de visas, los gobiernos han informado que mantienen un diálogo diplomático. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes no abandonará a Ucrania, pero la prioridad será ayudar a Israel. Así lo aseguró Mike Johnson, nuevo presidente de la Cámara Baja, tras reunirse con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Según Johnson, la financiación para los dos países en guerra debería manejarse por separado. Israel es un asunto aparte. Vamos a presentar una medida independiente de financiación de Israel de más de 14 mil millones de dólares. Vamos a encontrar cómo pagarlo en el presupuesto. No estamos simplemente imprimiendo dinero para enviarlo al extranjero. Vamos a buscar recortes en otros lugares para hacer eso. Las palabras de Johnson sugieren que los republicanos no respaldarán la solicitud del presidente Biden por 106 mil millones de dólares al Congreso, que incluye apoyos a ambos países. Sobre Ucrania, la voluntad republicana en la Cámara es no dejar que Putin gane la guerra, pero hay preocupaciones sobre el dinero para Kiev en general. Tenemos que asegurarnos de que la Casa Blanca exija a la gente cierta rendición de cuentas sobre los dólares y queremos saber cuál es el objetivo, cuál es la meta en Ucrania. La Casa Blanca no ha proporcionado eso. La Casa Blanca está optimista de que los fondos se puedan aprobar y al mismo tiempo encontrar terreno común con los republicanos para evitar un cierre de gobierno en noviembre. Hemos visto un apoyo bipartidista, un fuerte apoyo bipartidista al paquete extra de seguridad nacional. Para evitar un cierre, los legisladores decidieron volver a Washington ya la semana próxima, en lugar de quedarse en receso. La intención republicana es aprobar 12 diferentes propuestas de recortes de gasto en lugar de un único gran paquete. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Teleruba. Luzzi, Voz de América para Teleruba.